hola muy buenas soy alfonso educador y estás en el canal resuelve tus dudas de matemáticas hoy voy a explicar de una forma muy sencilla bien lo que son las sumas y restas de monomios en un vídeo anterior se habla de la diferencia entre monomio y polinomio cuidado porque esa pregunta bien se vídeo lo preguntan mucho en los exámenes de matemáticas hoy os voy a explicar cómo se suman y se restan monomios como sabéis un monomio es bien un coeficiente un número que está multiplicado por una parte literal o dicho de otra manera un número el número 3 que está multiplicado por la parte literal o una incógnita como lo podemos llamar en matemáticas que vienen representadas por letras siempre se está multiplicando que lo que pasa que la parte literal puede estar representada por varias letras es decir esto es un monomio pero esto también es un monomio y muy rápidamente también los monomios tienen un cierto grado cuál es el grado pues el exponente que tiene la parte literal que grado puede tener el que sea por ejemplo esto es un monomio en el que esta parte literal tiene grado 2 y este tiene grado 3 acordaros que el grado de este monomio en total sería con la suma de los exponentes 2 más 3 5 como he comentado esto lo vimos en un vídeo anterior como se suman monomios para sumar monomios es muy importante que la parte literal bien es decir esto coincida indiferentemente del coeficiente el número me da igual lo importante es la parte literal es decir si coincide la parte literal entonces podré sumar o restar este monomio con otro lo podré reducir unificar como lo queréis llamar bien por ejemplo veis en este caso los dos tienen la misma parte literal cuál sería el resultado muy sencillo dejamos la parte literal bien y se centra uno en los coeficientes o en los números y muy importante el signo en este caso tenemos 37 37 sería 10 y así se sumarían monomios como se restan monomios igual exactamente igual lo único que el signo aquí varía voy a poner el mismo ejemplo pero en vez de sumar restar lo veis ahora mismo estoy restando un monomio con otro la idea es la misma se deja la parte literal bien y nos centramos en los coeficientes o en los números que tenemos delante el 3 y el menos 7 y ahora hacemos la operación 3 menos 7 menos 4 y ya tendríamos una resta de monomios y esta es la teoría básica para realizar sumas y restas de monomios pregunta típica 5 x y más 2 x y y cuadrado pregunta típica que hago yo en clase 5 x y más 2 x y cuadrado cuánto da esto sería igual a 7 x y oa 7 x y cuadrado pues ni a una cosa ni a la otra como he comentado para poder unificar sumar o restar monomios tienen que ser semejantes tienen que tener la misma parte literal como no comparten la parte general porque esto está lo veis elevado al cuadrado esto está elevado a 1 y al cuadrado no comparten la misma parte literal y entonces no se pueden unificar 5 x y más 2 x y cuadrado es 5 x y más 2 x y cuadrado tan sencillo como eso en próximos vídeos vamos a trabajar la multiplicación y división de monomios seguiremos trabajando vídeos de algebra con vosotros si te gustó el vídeo por favor dale click a me gusta y suscríbete al canal que seguiré subiendo vídeos de matemáticas muy interesantes gracias por estar ahí